Y la atención es hoy en día el mayor de los tesoros para cualquiera de vosotros. Es el objetivo, el oro líquido hoy en día es la atención. El público al que os vais a dirigir está altamente distraído, está saturado de propuestas musicales, tiene 50 millones de canciones metidas en un bolsillo y tú tienes que ir primero con... o sea, teniendo claro cómo le vas a llamar la atención para que luego se adentre. Entonces, ¿por qué? Yo ahora le imprimo mucho con el tema del formato de vídeo Nuggets. Eso está pensado para llamar la atención. Un título sugerente que genere curiosidad y un contenido que cumpla o supere las expectativas creadas. Los Nuggets dan el doble, el triple o yo qué sé, o sea, resultados espectaculares y se hace bien. Porque el ojo humano, nosotros tendemos a, cuando estamos ante una pantalla, empezamos desde arriba y hacemos un escaneo rápido. Y cuando vemos un título que nos llama la atención, yo he hecho un Nugget, por ejemplo, que tuvo bastante, y decía, el título simplemente era, esto no puede seguir así. La gente dice, tío, ¿qué le ha pasado a Dani? Que no sé qué, no sé cuándo. Y a lo mejor me lo llevaba ya a mi territorio, ¿no? Y estaba todo muy pensado para que llegasen al final de ese vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!